¡Hey! Muy buenas a todos amigos de Tutorial, yo de Moloco16 Como pueden ver nos encontramos de regreso aquí a OnTurn Y es que quiero, bueno no estamos en OnTurn, estamos en Steam Pero bueno, hoy voy a estar rehaciendo el tutorial que hice hace mucho tiempo De cómo añadir mods y mapas a OnTurn Y bueno, lo quiero hacer porque el otro video lleva dos años Y mucha gente lo ha visto y dice que no le funciona y todo eso Así que he querido hacer la nueva versión, digamos, del tutorial que ya había hecho Así que el primer paso va a centrar a tu cuenta de Steam Cualquiera la que sea Vas a venir en tu nombre, vas a venir a grupos Vas a venir a buscar grupos Y una vez estés aquí vas a buscar esto, OnTurn Y ya cargará, denle un segundo, OnTurn Y con poner Work le va a salir este grupo, OnTurn Workshop La Workshop, le dan ahí Y aquí le va a aparecer el botón de unirse A este grupo Una vez se unan al grupo y no tienen que hacer nada más Van a venir aquí Le dan aquí el botón de unirse al grupo A mí me sale invitar amigos porque ya estoy en el grupo Simplemente con darle unirse al grupo Ya no van a tener problemas Van a venir aquí a Comunidad Discusiones Y en discusiones van a buscar Pueden buscar OnTurn O si han entrado recientemente al juego Les va a salir Por ejemplo, yo entro aquí Y ya me sale porque ya lo he jugado recientemente Pero si no puedo poner aquí OnTurn Le doy Search Y me aparece Le damos al OnTurn Y una vez Hayamos entrado Nos va a aparecer esta ventañita Importante chicos Importante Primero tienen que entrar al Al grupo De OnTurn Workshop Para que les aparezca este botón Estén habilitado Y puedan Y puedan descargar sus mods Y sus diferentes mapas Una vez tengamos ya Nos hayamos unido al grupo Podemos venir aquí A la Comunidad Discusiones OnTurn Y en OnTurn Le damos a Workshop Le damos un clic Y ya esto va a cambiar Aquí vamos a tener diferentes cositas Vamos a tener desde mapas Hasta armas Lo más importante Lo más importante que deben hacer Por ejemplo Aquí tenemos 500 objetos 75 vehículos 300 y pico de mapas 3000 y pico de mapas Así que mira ¿Cómo lo hacemos? Pues mira Sencillo Venimos aquí a explorar Hay diferentes tipos de objetos Que se pueden traer al juego Tenemos las colecciones Los listos para usar Y los curados Los curados son que ya les han dado Un cariñito Les han dado un trabajito Y llevan mucho trabajo Por delante Significa que han sido Trabajados Y están bastante Bastante Currados Por decirlo de alguna manera Yo recomiendo Realmente Usar los Listos para usar Que son los que menos Book tienen Para usarlo Una vez le den clic aquí En Ready para usar Les va a aparecer Una cierta variedad De cosas Por ejemplo Les puede aparecer Mapas Como les puede aparecer Digamos Escudos Armas Que se yo Un vehículo Un helicóptero Un paracaídas Como pueden ver aquí Que está en beta Otro vehículo Cosas así Yo me loco Como demonios Descargo El Que se es Madre mía Como demonios Descargo El El mapa O el mod Y todo eso Pues chicos Sencillamente Vamos a entrar A este mapa Por ejemplo Una vez entramos Al mapa Nos va a poner Imágenes De como se ve El mapa Y todo eso Mira que está muy chulo La verdad Está muy currado Es muy bonito La verdad Mira por allá Tiene mucho trabajo Y tiene muchas zonas Por explorar Y todo eso Así que ¿Qué hacemos? Para descargar el mapa Tan sencillo Tan sencillo Chicos Como darle aquí A suscribirse Una vez le den a suscribirse Se empezará A hacer la descarga Del Del mapa O del El mod Lo que sea Aquí pueden ver El tamaño El peso Cuando fue publicado Cuando fue actualizado Fue actualizado El 11 de junio Así que Se fue actualizado Hace dos días Ya tenemos esto Completado Así que Perfecto Ya estamos suscritos Perfecto Que me faltó Buscar un mapa Que quiero añadir Quiero añadirle Que se yo Los escudos O que se yo Vamos a buscar Algún Algún mod Que no tenga muchas cosas Para poder Ponerlo Vamos a añadir Este mismo Uno que no tenga muchas cosas A este Este que está aquí Perfecto O el prision Vamos a añadir El prision Bus Que me parece Que es mejor Y de Perfecto Perfecto Que hacemos Venimos aquí Le damos click Otra vez Es pequeñito Le damos a suscribirse Y ya con esto Empezará la descarga Y lo terminará Chicos Ahora bien Ya les mostré Como descargarse Mod Y mapas Que vamos a hacer ahora Pues vamos a ir A long turn Rapidito chicos Voy a hacer un pequeño corte Nos vemos en long turn Para que vean Que si funciona el mapa Y que si funciona Los mods Así que chicos Hasta dentro de un segundo Chicos Y bueno chicos Ya estamos de regreso A long turn Y ahora voy a mostrarles Que si está funcionando Que si está funcionando El mapa Vamos a entrar aquí Le damos a play Le damos a single player Y le Mira aquí está el mapa Le damos a dar el mapa Y le damos a jugar Le vamos a dar Para que entre Al servidor Y así puedan ver Que esto funciona Eso mismo Con el mod Una vez esté instalado Ya no tienen que preocuparse Ya todo lo demás correrá Sin problema alguno Como pueden ver Ahora mismo estoy entrando Está descargando el material Y como pueden ver Obviamente no me va a aparecer Esto no es un mapa Este se nota Que es un mapa custom Porque Eso no lo hay En ningún lugar De long turn Así que Bueno chicos Este ha sido el tutorial De como descargar Mapas y mods Ojito Precaución No recomiendo Instalar demasiados Packs de mods Por ejemplo No recomiendo Instalar demasiados Packs de armas Por ejemplo Sé que a mucha gente Le gusta Que hayan muchas armas En el juego Lo sé chicos Pero Eso no significa Que va a salir mejor Lo que van a causar Es que se desgració El juego Y tengan problemas Así que Mapas No hay mucho problema Con los mapa Pero Cuidadito con los mods Principalmente Los que son vehículos Armas Y ropa O armadura Cuidado con eso Que a veces Hay algunos Que tienen errores Y hacen que crashe El juego Eso ha sido todo Por hoy chicos Si quieren Si quieren que rehaga Algunos de los tutoriales Viejos Que he hecho Sobre el long turn Pónganme en los comentarios O si quieren que haga Un nuevo tutorial De long turn Pónganme en los comentarios Y hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!